El día de hoy, Pablo Troncoso, junto al equipo de producción, le harán una broma a Lupita Anaya, haciéndole creer que se quedarán atrapados en un elevador. Pablo le hará creer a Lupita que entró en crisis, ya que supuestamente sufre de claustrofobia. Yo no puedo estar en lugares encerrados tanto tiempo, yo tengo claustrofobia, Lupita, neta, neta, no estoy haciendo esto, si estás haciendo una broma, no estoy haciendo esto, ya, abre a Lupita. ¿Cómo reaccionará Lupita ante la desesperación? Lo averiguaremos. Ya sé, ya vi, conectando. Manchi, nunca había usado esto, ¿eh? ¿Ah? Nunca había usado esto. ¿Vas he echado algo? ¿A qué hora era? ¿6 y medio? ¿Qué cosa? Pues lo que tenemos que ir a hacer, los boletos. ¿No me vas a acompañar? ¿Por qué? No, antes. Yo dije, ¿qué hora de lo hacés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Manchi, Lupita, ¿no estás jugando? Ábrele. Lupita, ¿no estás jugando? Ábrele. No, pues, ¿yo qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le piques a todos. Pues no sirve. ¿Qué hiciste? Lupita, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, yo ni le piqué. Pues me estás picando a todos. No, pues, bueno. Prende la luz. Pues aquí tendría que servir este telecomito. Ay, Lupita, ¿es qué? ¿Qué tal es? Yo no puedo estar en lugares encerrados tanto tiempo, de neta, yo no puedo estar en lugares encerrados tanto tiempo. Yo tengo claustrofobio, Lupita, neta, neta, no estoy haciendo esto. Si estás haciendo una broma, no estoy haciendo esto, ya, güey. Pues yo no soy aquí. ¿Qué? Ya, ábrele, Lupita. Ya, ábrele, Lupita. Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué tal? A ver, ¿qué traes? ¿Puedes hacer algo que tienes que decir eso? Pablo, no hay cliente. Sí, te lo estoy diciendo que si yo no puedo estar en lugares encerrados tanto tiempo. ¿Qué quieres? ¿Qué hago, Lupita? ¿Qué hago, Lupita? ¿Qué hago, Lupita? Pues llámele. No, pues, déjale, llámame a nadie. No te muevas esto, no estés jugando con esto. Mira, yo no estoy jugando con nada. Relájate, ¿qué traes? Lupita, no he comido nada, no he comido nada. ¿Qué traes? Relájate, Pablo. Pablo, es que no te empieces a poner así, Pablo. Pablo, ¿estás bien? Déjame, déjame, háblale, háblale, háblale. Pablo, no me contesta. Te dije que no nos vinieron fuera de la voz, Lupita, yo te dije nunca. No, yo no quería estrenar. Sí. A ver, ya, trae. ¡Ayuda! Relájate. Lupita, sí, no, es que te empieces a todo. No te empieces a ti. Así como, así como. No te vas a poner medio raro, ¿eh? ¿Qué hago? Mira, Lupita, ya, cálmate, cálmate, cálmate. No, 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 es que no sé qué hacer. Cálmate, cálmate. ¿Por qué me gritas? Es que, Lupita, neta, no sabes lo que siento en estos momentos. Yo nunca, por lo mismo, nunca me había metido a este elevador, Lupita. No sé si funciona, no sé siquiera si vamos a abogar, no sé en cuánto tiempo vamos a salir, ¿tú sabes? Pablo, pero yo no tengo la culpa. Tú me dijiste, vámonos por el elevador. Y te dije, no, mejor vamos por las escaleras, tú por floja, no quisiste. No, yo me paro que te estrella. Y ahí voy yo, y ahí voy yo al elevador también. ¿Qué traes? Lupita, pues es que no tengo ni siquiera aire para respirar. ¿Y sé? ¿Qué traes? Espérate, espérate, papi. Ya, háblale a alguien para que ahora me juro. Oye, estoy mal, no sé, ni siquiera me contesta. Amor, espérate, no te voy a pasar, espérate, espérate. Ya, neta, abro la descripita. No, es que no siquiera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿Hay alguien en el edificio? No te oigo. ¿Hay alguien en el edificio? No te contaron. ¿No me escuchas? Adi, ayúdanos. Es que estamos aturados. Pablo está muy mal, ¿me escuchas? Adi. Ey, ¿dónde estás? Oye, ¿ya alguien en el edificio? Pues yo estaba en cuenta. Es que Pablo está todo mal. Es que nos aturamos de aquí. Ayúdanos, ayúdanos. Mira, ¿cómo está? Cúrrele, pues. A ver, nada. Exhala. Todo está bien, Pablito. Relájate, relájate, ¿sí? Relájate, relájate, ¿sí? Ay, ya se me está pasando a faltar el aire. No me conteste, espérate. No te voy a contestar. Yo sé que me voy a contestar. ¿Qué traes, Pablo? Relájate. Relájate. Yo comí un agua en la hospitaleta, no puedo, no puedo. Espérate, espérate. A mí también me falta el aire. ¿Qué traes, qué traes, qué traes? Ábrele. ¿Qué traes? Ábrele. ¿Qué traes, Pablo, 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 Pablo? Pablo, a ver, espérate. No, párate. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer yo? Va, eh, eh. Lupita. Está, ábreme. Ábreme. ¿Cómo se toló? No, sí, ábreme. Pablo ya se desmayó. ¿Qué? Pablo se desmayó. ¿Se desmayó? Sí. Es que ya nos está, me está faltando el aire. A ver, está ahí que un cierre o algo. ¿Qué hago? Le voy a llamar a la policía. No, espérate, espérate. No, sí. No, sí, espérate. Lupita. Ya le voy a llamar. Quítate la puerta. La voy a toquer, quítate la puerta. Ok. Quítalo de la puerta. Ya, no hay nadie. No está, no está, no pega. Ahí va. Una, dos, tres. Es una broma. Amor, esto va a saltar. Espérate, espérate. No, ya está. ¿Ahora? No, quítate, quítate. Ya, quítate, quítate. ¿Qué? Cuando estés agirando el tabaco, el tabaco. Quítate, no, estoy enojada. Estoy enojada, quítate. Ya, ya, no lo mismo.